¡Suscríbete al canal! Y estamos en la posición número 3 del torneo. Vamos a ver cuántos combatitos alcanzo a jugar, cuántos combates alcanzo a traer. Han estado súper buenos los combates. Vamos a ver contra qué rival nos toca el día de hoy. Contra qué rival nos toca en este capítulo. Hemos jugado ya con tres miembros distintos. Tres miembros distintos en el primer capítulo. Así que vamos a ver si traemos dos combatitos, tres combatitos, depende de cuánto duren. En teoría, estos combates pueden durar o muy poco o mucho. Porque cuando tú juegas con Pokémon de 0% de uso... Son Pokémon... O sea, no pegan tanto, resisten más, ¿se entiende? O sea, una core fuerte de Arboliva con Vaporeon es muy difícil de tumbar. Sobre todo si le metes pantalla. Vamos a jugar contra Yuskilu. Yuskilu. Que nos trae un equipo de Mechatitar, Oranguru... Siempre se me olvida el nombre de ese Pokémon hielo. No me acuerdo. Bueno, Junpluf... ¡Uh! Miren, tiene a... El hijo de King Gambit. Seguramente con Eviolet. A B-Sharp. Y también tiene a Arboliva, al igual que yo. Bueno, la tónica de este torneo, o cómo he estado jugando este torneo... Lo he estado jugando con Gengar. Y colocando a esta belleza siempre en back o derechamente de lead. ¡Ah! Vamos a ver qué nos convendrá. Cuando veo que traen ese... Se me olvida el nombre de ese Pokémon de tipo hielo. Realmente... Bueno, en el primer capítulo tampoco me acuerdo cómo se llama. Ese Pokémon de hielo. Puede tener tambor. Eso es lo que quiero decir. Rage Powder, tambor. Entonces siento que Fake Out es importante llevarlo. Siento que Arbil es muy bueno. Muy, muy bueno. Y estoy entre Karma y Rotom. Creo que es Rotom. Es más, ad hoc. Duele Rotom por el... Por el, obviamente, el Mechatitar, que es tipo roca. Pero creo que pudo hacer algo. ¿Por qué se los digo? Porque tiene dos Pokémon tipo planta. Y Karma podría sufrir mucho. Vamos con esto. Vamos con esto. Vamos a ver si es que este finalmente es el último... O sea, es el equipo que llevo al torneo definitivo. Que parte... Que parte el día 11 de marzo. O le hago ajustes. Porque igual estoy viendo algunas cositas. Me faltan algunos elementos para pulir al 100% el equipo. Me faltan cositas todavía. Ok. Chucha. Chucha. Voy a hacer Tera. Y voy con Fake Out acá. Vamos con esto. Porque el Rock Blast me da más miedo. Me puede sacar a Gengar turno 1. En cambio... Ese otro Pokémon no me puede sacar de un Watt a Gengar. Acá tengo que tratar de Fakeutear a quien puede matar a Gengar. O quien pueda matar a... A Gotter turno 1. Y ese Pokémon es el gordo de allá. Ese. Él. En cambio ahora como soy Tera Dark. No debería hacerme mucho si me pegara a mí, por ejemplo. Ya. ¿Cómo un Iron queda acá? Ok. ¿Anulado? No. Este puede ser un turno muy muy pasivo. Ojo. Igual hay que tener cuidado. Se puede bustear o algo así. En cambio Gotter en este momento no sufre demasiado. Voy a quemar a Ferropugas. Podría ir con Pulso Cura. Por si pasa. Por si pasa. Por si pasa. Ok. Tiró Fuego Fatu seguramente. Esperó algún ataque. Yo fui con... O sea, tiró golpe bajo. Yo fui con Fuego Fatu. ¡Qué buena, weón! ¡Qué buen turno! Fue muy buen turno. Yo dije, puede haber seteo acá. Así que... Muy buen turno, weón. Turnazo. Turnazo. Este fue turnazo. Este fue turnazo, cabros. Puede haber seteo. No quise proteger acá. Quise ir directamente con una play así. ¿Qué quieres que te diga? Salió muy bien. Ahora sí voy prote-prote. Después voy con cambio. Porque él está viendo que nos estoy protegiendo. Así que yo creo que aquí se va a ir por la ofensiva. No le conviene seguir seteándose. Porque va a ir quedando atrapado. Me falta Disable, weón. Para poder anular algunas cosas. Tera. ¿Qué tera es, weón? ¿Un tera ofensivo o defensivo? Tera. ¡Tera del amor! ¡Tera hada! Ok. O sea, se viene... Se viene Big Tera Blast acá. Ok. Se va todo por Water. Tera Explosión. Sí. Yo sabía que hay que ir por la ofensiva acá. Yuskilu. Y Ironheden Gotter. No, ya. Ok. Y ahora... Todos mueren en este turno. O sea, en el que viene ahora. A uno, a uno, ya. Tengo que sacar a mis dos Pokémon. Tengo que sacar a mis dos Pokémon. Ahora, salvarlos. A ambos. Ya. Le puede llegar Super Hada. Al otro slot. Al de Gotter. Así que voy a colocar a Rotom para que le llegue Super Hada. Me puede salir mal. Me puede salir bien. No lo sé. Rotom aguanta los ataques Super Hadas. Ya. Arboliva por acá. Regresa Gotter. Voy a colocar a Rotom acá. Para que reciba el ataque Super Hada. En teoría, Tera Explosión. Efectivamente. No. Se lo tiró acá. Cambió. Bueno, Arboliva tanquea. Como los Reyes. Y Semillar. Encima me aumento la defensa ahora. Con las semillas. La semilla de hierba. Y Iron Head acá. Lo tanqueó también. Sí. Arbil es un monstruo. Muy bien. Por Arbil. Muy bien. Muy bien. Y aquí la canción. Se lleva a los dos de al frente. El turno. El turno clave, cabrón. Fue cuando no protegí. Y dije. No. Me quedo parado acá. Voy a quemar. Voy a tirar Heal Pulse. Porque yo dije. O va a haber Ceteo o algo raro. Y hubo Ceteo. En ese turno. Si protegía me complicaba mucho. Si protegía me complicaba. Ahora tengo buenos elementos. Oranguru. Ya. Puede meter. Espacio raro. Y le queda Arboliva. Él ya se gastó el Tera. Él se gastó el Tera. Él va a meter espacio raro. Ojito. Se viene Tricloma acá. Él ya se gastó el Tera. Igual podría ir Sofoco. No pierdo nada. Voy a intentar hacer Damage. No pierdo nada. Ok. Sí. Es que va a espacio raro. Y de hecho. Es una buena play de él. Meter espacio raro. Porque el Gengar no va a poder meter. Canto mortal. Siempre lo va a amenazar con Psíquico. O con algo. ¿Y qué vendrá ahora? Hyper Voice con Intruct. No sería mala play de su parte. Bueno. Yo aquí tengo que ir prote-prote. Tengo que dejar que los turnos de espacio raro avancen. Y después lanzarme contra Oranguru. Sí. Voy protección. Porque puede venir Intruct con algo. Soy Minespitsi con Arbil. En el siguiente turno. Va a ser un rol. Gozarrón y Intruct. Ya. Voy a tener que meter a Gengar después en hardswitch. Sacar a Rotom. Y mandato. Mandato, ¿verdad? Mandato. Puede que sea Life Orb o algo así. Hay que tener cuidado. Créanme que no es broma dos bozarrones. No es broma. No es joda. Dos bozarrones no es meme, cabros. No es meme. De hecho, no estoy seguro si Arbil vive. Si es que fuera Life Orb, su bicho no sé si lo vivo. Tengo mis dudas. Doble bozarron. Mucho daño. Debería vivirlo, sí. Bueno, Gengar tiene que entrar sí o sí por Rotom. Igual podría colocar a Gotter. Pero es que también quiero generar daño en Oranguru. Sí, ¿saben qué? Voy con bozarron nomás. Voy con bozarron y voy a colocar a Gengar. Sí. Gengar es inmune al ataque normal. Gengar es inmune al ataque normal. Va a muercerla a Lee porque puede haber ido Psychic. No, fue con... Yo fui con bozarron porque soy min Speed, ya les dije. Bozarron, inmune Gengar. Y vamos a ver cuánto me pega. Esto es importante. No, lo vivo, lo vivo, lo vivo. Vivo el mandato. Uy, weón. Combo bombo. Tiene juguetitos. Mandato. Sí, puede que ahora sí llegue, weón. Tiene juguetes. Tenía juguetes. Aguantar Bolíva, weón. Aguantar Bolíva. Gengar obviamente es inmune, pero aguantar Bolíva. Ah, weón. Lo más grande es Bolíva. Lo más grande. Gengar aguanta la planta. Debería estar súper bien parado. Si es que obviamente termino sacando a Oranguru. El tema es que, Oranguru. Me quedando esto en un espacio raro. Si protejo acá no tiene mucho sentido. Estoy pegando primero los bozarrones. De hecho prefiero pegar bozarron. Y prefiero proteger acá. Quiero ver si me va a tirar psíquico o algo así. Ok. Energibola. ¿Y? ¿Y? No me mata. Tengo la defensa busteada. Tengo la defensa busteada. Y Energibola tampoco me mata. Tendría que hacer la doble en Gengar para matarme. Literal tiene que hacer la doble en Gengar para matarme. Y aquí voy con bozarron nomás. Si me quiere matar va a tener que hacer la doble. Voy a quemar a Arboliva. Yo creo. Oranguru. Arboliva fue con bozarron. Afecta a Gengar. Y mató a Arbil finalmente. No pasa nada. Se va a quemar Oranguru. El tema es... El tema es... Ya vos ahora no pasa nada. Que creo que el pasto lo va a gelear primero. Que es la quemadura. Sí. Creo que por orden es pastito primero. Sería brutal que se quemara primero. Pero no. Es pasto. Sí. Es pasto. Es pasto. Es pasto. Bueno. Tampoco es tan grave. Ojo. Gengar recuperó su Satch mágicamente. Y tengo que... Simplemente meter acá a este Pokémon. Tirar Tivolt. Y Perich. Nada más. Ni siquiera Perich. Es que no le puedo pegar con nada más. Es el problema. Creo que no vale la pena meter Perich. Me falta el Slash Bomb. Pero es que tengo los movimientos muy contados. Sí, porque... Yo creo que el Rotom vive. Creo que el Rotom vive. Rotom lo vive. Rotom es muy grande, weón. Rotom es muy grande. Sí. Ahora lo importante es no ponerme ciego. Y conectar el... ¿Saben qué? En este turno, de hecho, voy a ir con Perich por si protege. Y por si fallo. Creo que sí. Importante. Total. Sí. Vamos con Sofoco. Está ganado con Sofoco. Pero por si las moscas, weón. Por si las moscas. Por si las moscas. Ese Perich es por si las moscas. Por si fallo de una forma muy loca. No, no fallé. No fallé. No fallé. Directo a la ofensiva. Directo a la ofensiva. GG. Yuskilo, amigo. GG, hermano. Bueno, me he enfrentado a Jun, a Yuskilo y a Yuke. Hay muchos miembros que parten con Yuke algo. Muchos, muchos. Vamos avanzando en el torneo, cabros. Cuatro combatitos ya. Cuatro combatitos en este torneo de series 2. Cero por ciento. Seguir combatiendo. Seguimos en la tercera posición. Seguimos en la tercera posición. Número de combate es cuatro. Se encontró un rival. Oh, me está bobeando. ¿Me tocó Yuskilo otra vez? Wow. Esto va a estar más difícil. Y qué bueno. Y qué bueno. Porque él ya sabe. Sabe todas mis triquiñuelas. Sabe todas mis triquiñuelas. Voy a abrir con Gengar. De hecho, me interesa ver cómo va a jugar Yuskilo este game 2. Sabes que no voy a abrir con Gotter. Es que tengo que abrir con Gotter. Él sabe todas mis triquiñuelas. Y yo también sé las suyas. Arbil está muy bien parado. Y voy a llevar a Gotter. Es que en realidad el que tiene que ajustar es él, no yo. El que tiene que ajustar es él, no yo. Aparte, bueno, está muy bueno esto. Está muy bueno, está muy bueno. Es una buena instancia porque el torneo oficial es DO3. Entonces, tengo que aprender a jugar en el game 2. O sea, en este caso ya teniendo la certeza que mi oponente conoce lo que hace mi equipo. ¿Se entiende? Así que está bien. Está muy bien. Vamos a ver. Increíble. Nos tocó Yuskilo otra vez. Nos tocó Yuskilo otra vez. ¿Cuál es la probabilidad que pase eso? Buscamos al tiro los dos al mismo tiempo y encontramos. Game 2. Literal. Orangurus se titan. Fue literal un game 2. Ok. Trick Room, supongo. Bueno, aquí... Puede pasar de todo. Creo que sí me conviene proteger, creo. Aquí puede pasar de todo. Es que mientras tenga mandato es un hueveo. Puede tener Belidram también. En este turno. Pero si no... Por ejemplo, algo que me molestaría es que vaya... No sé. Un movimiento de hielo en Gengar, mandato y se lo saca. O no sé. Cosas así. No me gusta. Esta vez voy a proteger. Delante no protegí, pero esta vez voy a proteger. Porque él ya vio que hubo un turno que no protegía. Así que todo puede pasar acá. ¿Ven? Fue atacó. Atacó directamente. Yo sabía que algo raro podía pasar acá en este game 2. Ouch. Ouch. Eso sí fue grave. Eso sí fue grave. Pero ¿saben qué? Es grave, pero bueno. Esa es la verdad. Es grave, pero bueno. Porque lo que voy a hacer yo acá es cambiar a Gengar por Arvil y a Rotom por Gotter. Porque es posible que me mate a Rot... No, no, no. Todo lo contrario. Quiero que me mate. Quiero que me mate a Gotter. Necesito que me mate a Gotter. Voy a hacer un cambio ahí, pero para que Gotter muera. Voy a colocar a Rotom donde está Gengar. Y voy a colocar a Arvil para que muera de hielo. Porque le va a pegar hielo. Le va a pegar hielo. Necesito que mate a Arvil. Voy a regalar a Arvil para que muera y pueda volver a entrar Gotter. Arvil, te amo. Pero es que esto lo tengo que hacer. Te va a llegar hielo. Lo sé. Te va a llegar hielo. Lo sé. Pero lo tengo que hacer. Con el dolor de mi alma. Ahora sí el Barroxly o algo así sería un error. Debería sacarse al Trapper. Que protegió. Él vio que el Trapper protegió. Fue con mandato. Pero se va a pegar Belidrum otra vez, weón. ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué pasó acá? No, me salió mal la Play, weón. Me salió mal la Play, weón. A él le salió mal y a mí también, weón. Porque como él la hizo mal. Puta la weá. Como él la hizo mal, va a poder escapar. Pero se pegó un... ¡Qué raro! ¡Qué raro esto! ¡Qué turno más raro, weón! Él la hizo mal, pero por hacerla mal... Me salió mal la mía. No te creo, weón. No te creo. Claro, sí se liberó. Sí se liberó. No te creo. ¿Por qué me haces esto, Yuskilu? ¿Por qué me haces esto, Yuskilu? ¡Ay, Dios! Déjame revisar una cosa. Sí, pues que... Puta la weá. Me salió... Salió mal la Play porque él se equivocó en el... Tenía que matarme. Y pegó agua. ¿Por qué no hay hielo? Si eres staff... Es que... ¡Qué locura de combate! Honestamente, no sé cómo... ¿Este era agua? Tera Dragón. Buen Tera, defensivo. Tera defensivo. Yo también fui acá... Porque no creo que me pegue fuerte con el ataque normal. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cabros! Se complicó el duelo. Se complicó. Por un fallo técnico. Por la cresta. Voy a quemar a Ferrocúa. Voy a tratar de quemarlo, de hecho. Claro, Bozarrón. Soy inmune con Rotom. El tema es que Water Barce... De una cantidad de daño... Terrible. Ya quemamos a Ferrocúas, que es importante. Y viene ahora otra vez el... Ah, no tiene mandato. Ok. Acostumbraba a que me pegue dos veces el Hyper Voice. ¡Puta, Yuskilu! Se acaban las dimensiones alteradas. Ok. A ver... Ferrocúas. Está ahí molestando. Bueno, Rotom no le hace nada a Arboliva Dragón. Nada. Nada. Voy a proteger acá. Voy a colocar a Gengar. ¿Qué es inmune a...? Ya saben qué. Ese doble tambor por parte de mi rival fue... Fue... Lo que desequilibró el turno. Yo pensé que le iba a llegar un mandato o algo. Ok. Ferrocúas acaba de quedar normal. Y Energibola... Allá. Ok. Voy a intentar pericharlos ahora. Puta que me ha costado este duelo. Me ha costado darle la vuelta, weón. Me ha costado este duelo, cabros. Me ha costado. Me ha costado. Yo hice el hard switch ahí. Weón. El hidroariete... Lo vivía. Lo vivía el Gotter. Yo creo. El hidroariete así solito. Pero vamos a ver cómo termina. Weón. Increíble. Capítulo de Yuskilu. La quemadura me dio años de vida. Uf. Ay, ay, ay. Creo que me la va a ganar Yuskilu. Me la va a ganar. Él tiene la presión, sí, del perich. O sea, tiene que sacar a sus monstruos. O sea, mi Arboliva todavía la puede pelear. Honestamente. Contra su Arboliva. Lo bueno es que el perich acá los va a sacar. Todavía la puedo ganar. Todavía la puedo ganar. Todavía la puedo jugar. No se la voy a dar tan fácil. No se la voy a dar tan fácil a mi... A mi rival. Necesito recuperar a Arbil. Arbil tiene que recuperar su vidita. Y Gengar no puede morir. Para quemar al otro bicho. Fíjate acá. Es que el ferropugas va a cambiar o va a proteger o algo así. Mirá, ahí está el disimillar. Ferropugas no cambió. Fue con Avalancha. ¿Y Neriola en Gengar? Me llevó. Ok. Se le desactivó Neriola. Él tiene que cambiar. Él tiene que cambiar. Esos dos Pokémon tienen perich en el cuerpo. Él tiene que cambiar. Weón, me flinchó a la Arbil. No, este combate se perdió, cabros. Primer combate que vamos a perder. Es que por la huevada que se va a perder. No lo puedo creer, cabros. Se va a perder por un... Enredo de medio tiempo. Se va a perder por un enredo de medio tiempo. Sí, es que está en jodido. Él está spameando Rockslide. Voy a proteger a Rotom. Acá sí que voy a ir por la ofensiva. Sí, voy a tener que ir por la ofensiva. ¿Saben qué? Puede que ni siquiera vaya... Él vaya por Rockslide acá. Como tiene los turnos contados. Pero es que no puedo hacer nada con él. No le pego nada. O sea, no le pego ninguno a los dos. Nada. Nada. Por los typings que tiene. Increíble, Rotom. Acá está completamente inútil. Yo creo que Gotter sí vivía. Yo creo que Gotter sí vivía, muchachos. El hidroariete. Claro, fue con Rockslide. Protegí a Rotom porque Rotom no pega nada. No pega nada a nadie. Viene Arbil, weón. Esa fue por el fringe. Weón, qué grande, Arbil. Ya me hegelé un poquito de vida. La cuenta de ellos va en uno. Tiene que cambiar ahora. Ahora tienen que cambiar, o si no mueren. La cuenta de ellos viene a uno ahora. Ya, acá, weón, tengo que leer el huilo. Es la única esperanza que tengo. Leer el huilo. ¿Dónde? ¿Dónde va a entrar Chancho Man? Si quemo a ese compadre, todavía la puedo sacar. Porque aquí voy a Drenadoras. Acá va a entrar Oranguru. Donde está Ferropuos va a entrar Oranguru. Acá va a entrar, donde está Arboliva va a entrar el otro. Acá va a entrar Oranguru. Estas Drenadoras. Y acá va a entrar el otro. Acá. Acá va a entrar el otro. Acá. Me las voy a jugar nomás. Me las voy a jugar. Vamos. Hielo, hielo. Hielo, man. Ah, entró Oranguru por la chucha. Va a dejar morir al otro bicho. Bien jugado. Sí, fue buena play, buena play. Bien Yuskilo, weón. Bien Yuskilo. Bien Yuskilo. Lo dejaste morir. En realidad ya valía que hayampa. Sí, era buena play. Bien Yuskilo. Acá lo dejaste morir porque estaba quemado. En realidad no te va... Querías que entrara limpio el de hielo. Bien jugado. Bien jugado. Bien jugado. Esta estuvo muy buena, hermano. Muy buena. Muy buena. Muy, muy buena Yuskilo. Arboliva perdió el bo, ¿no? Pero esta web es TR. No, se perdió. No hay por dónde. Una parálisis loca acá por la paz mundial puede. Oh, dejé de escuchar la música. ¿Qué pasó? A ver. Uy, ¿qué pasó? A ver, cabros. Deme un segundito. Se frició la imagen. Por una razón rara del destino. Cabros, creo que insólitamente recuperé... Espero que me estén escuchando. Creo que insólitamente recuperé el OBS. Weón, no sé qué pasó. Cosas raras del mundo. El combate sigue, weón. Seguimos ya. Turnos de TR. Oranguru está muerto. No sé qué pasó. Espero que hayan estado al tanto. El que se perdió un poco fui yo. Quedan tres minutos. Bueno, intentando arreglar toda esta wea. A ver, creo que queda un turno de TR. Concéntrate, Yux. Concéntrate. Queda un turno de espacio raro. Sí, esta wea es ofensiva nomás. Esto es Bozarrón. Y pégale a Chanchoman. No tienes otra. Ya, Bozarrón. Voy a poner el G-Vol acá. Está buscando la ofensiva acá. Uh, me pegó buen hit, weón. Acá no sé quién será más rápido. Todo depende. Pirueta helada. Oh, weón. Este combate está muy bueno, cabros. Pero estuvo muy accidentado. Por todos lados se accidentó. Por todos lados se accidentó. Sí, pero ya no me puedo bajar al otro bicho. Sí, quizás debí. No, está difícil acá. Bueno, puedo intentar la parálisis. Lo único que me queda. Nada más. Nada más. Porque ya no le pego nada. Arboliva. Disemillar. Y... En el G-Vol. Weón, el combate se accidentó por todos lados, cabros. Lamento mucho el pequeño impas. No sé qué le pasó al OBS. Voy. Quizás se sobrecalentó. La capturadora. No sé. Pero sí. A ver. Este combate fue sumamente accidentado, weón. Fue el game 2 contra Yuskilu. Pasaron cosas in-game raras. Y después el OBS se fue a la cresta. Lo siento mucho, muchachos. No sé qué pasó acá. Voy a... Antes de grabar el siguiente capítulo. Voy a ver si se arregló mi capturadora. Ahora, porque... Weón. De hecho, espero. Espero que no esté fallando mi capturadora. Si no, es el fin de todo. Así que voy a... Voy a ver qué pasa, muchachos. Y si se arregla todo bien y está en orden, voy a grabar el capítulo 3 de este torneo. Así que estén muy atentos. Nos vemos.